¿Qué es la zona de Desagües Pluviales? Entonces hemos planificado hace unos años ya cómo hacer la obra, bueno, esto se había licitado el año pasado, ya lleva abril del año pasado se había hecho la licitación. Por el gobierno de Miguel Lifchis, ahora lo bueno es que la nueva gestión del gobernador Omar Perotti y la ministra Silvina Frana hicieron que esta obra se pueda llevar adelante y que traiga beneficio a todos los habitantes de esta zona. No solo vamos a alivianar lo que es San Luis y Julia Roca, sino que también por comandante Espora también se va a trabajar en un desagüe también paralelo a la calle para aliviar desde 17 de octubre hasta el río todo lo que es el agua y bueno, y captar también la de las calles que cruzan. El intendente Alberto Ricci gestionó ante la provincia esta obra y bueno, estamos colocando las cañerías ahora de 600 milímetros de diámetro por calle Julio Roca. También se colocan cañerías de 200 milímetros, cañerías de 800 milímetros, cañerías de 400 milímetros, depende de la ubicación de los desagües. Para evitar la rotura del pavimento, esta obra se proyectó hacerla por vereda y de esa manera evitamos que se rompa y que la reparación produzca los posteriores daños en el pavimento. El presupuesto de esta obra es de 33 millones de pesos, en su momento hace más de un año que se licitó y se actualizó con una readecuación de precios de un 8%. Se colocan cañerías de distintos diámetros, están abarcando las calles Comandante Espora, la calle San Luis, la calle Roca, la calle San Juan, la calle 17 de octubre, los pasajes Tandil, Necochea, Mar de Plata, toda una zona del barrio que se inundaba. Esta obra tiene un plazo de 5 meses, así que estimamos que en los próximos 2 meses estaría terminada, falta la parte más importante, que es el desagüe de calle Espora. Ahí ya no va cañería, sino que va un emisario, que es un conducto de hormigón que tiene 1,20 m de ancho por 1 m de alto. Es premoldeado y la semana que viene ya estarían comenzando con esos trabajos, que sería la cañería principal de esta obra. Gracias por ver el video.